que maravilloso es cuando llega el sábado descansamos y dedicamos más tiempo para estar con nuestro salvador hoy 4 de mayo te invito a leer la introducción de la lección para esta semana la cual lleva por título el majestuoso canto de amor para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos el cantar de los cantares génesis capítulo 2 versículo 7 primera de corintios capítulo 7 versículos 3 al 5 juan capítulo 17 versículo 3 primera de juan capítulo 1 versículo 9 romanos capítulo 1 versículos 24 al 27 y gálatas capítulo 5 versículo 24 para memorizar el versículo lo encontramos en cantares capítulo 8 versículo 6 ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duros como el seol los celos sus brasas brasas de fuego fuerte llama cantares capítulo 8 versículo 6 entre las etapas de la vida una de las más importantes es el matrimonio como ya dijimos no todos se casan pero para los que si lo hacen el matrimonio conlleva desafíos especiales y bendiciones especiales también entre esas bendiciones está el maravilloso regalo de la sexualidad al contrario de lo que opina la mayoría la biblia no está en contra del sexo está en contra del mal uso de este maravilloso regalo del creador para la humanidad de hecho el cantar de los cantares uno de los libros más pequeños y quizá uno de los menos leídos de la biblia describe la relación entre una joven esposa la sulamita y su amado que se cree que es el propio rey salomón el libro despliega los misterios de la intimidad humana y las delicias del amor conyugal en el matrimonio aunque el cantar de los cantares a menudo se lo ha abordado alegóricamente como un símbolo de la relación de dios con su pueblo o de cristo con la iglesia ante todo es un poema sobre el amor que se establece en una relación humana muy real entre un hombre y una mujer que tengas un bendecido sábado que estas lecciones y el tema de hoy nos ayuden en el crecimiento espiritual soy adalberto y vicar rincón llevando al mundo el mensaje de salvación esta fue una presentación de canaan 7 day adventist church y their ministries visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com te esperamos gracias